que tiene una sorpresa para una de nuestro equipo de Despierta América. ¿Para quién será? Se la dice a esta Carla Martínez. Te hice esta sandía con muchísimo cariño, espero y te guste. Te he visto casi todas las mañanas, no todas, pero sí todas te he visto. Este, y espero que te encante. Ay, claro que me encanta. Muchas gracias. Qué linda. Aparte es mi paisana, tiene que venir para acá. Claro, y tienen que traer mi sandía. Para hacer la historia así como genio. Muchas gracias corazón, qué lindo detalle, la verdad, qué bárbara, qué trabajo, qué paciencia, son obras de arte. Claro, es una obra de arte en una sandía de verdad que muy especial, así que todo el éxito del mundo para ti y tienen que traerte tu sandía. Claro, hay que invitarla a que venga aquí al programa y nos haga una sandía a todos y luego nos las comemos con chilito y limón.